Música López, Marquero, Abastec, Abudocan Y por supuesto la caravana Tres Mases Estelar Un hombre que ha dado su vida a los encuadrados Un hombre que ha emocionado a las multitudes Y hoy, Lucha y M.X Presidida por Madre O Y la directora y socialmente Este actor galáctico director de lucha en línea Se cumplió sin reconocer la trayectoria De este estupendo luchador Que iniciara ayer en época de los ochentas En un programa de cuadro de marinas Haciendo una trayectoria Hasta alcanzar la Breña México Ser triunfador y pasar a las filas Y la lección de los chingos ¡Es un primer lugar de dar la Breña! ¡Eres。 ¡Hey, Loco! ¡Y de Ellos! ¡Eres. ¡De Ellos! ¡Los! ¡ Reloso! ¡Vyeah! ¡Boo! ¡Boo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Qué pelota un dedo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!